Música Esquivo, esquivo, no son historias de amor Te da sentido, amigo, a mi hijo, necesito ya solo porque tú lo escuchas, bro, tío, no Rey del estilo, es primo, primo, toco loco, yo sé que te reta Esto está fresco, no como quien se levantó y maldiciendo ya no más Bienvenido al reto, veremos qué pasa, mañana, qué momento, oferta en mi mercado más Donde elegí mi flota flows, iba de calle, hasta el último domicilio Lío de lenguaje, vicio pa' lo oído, remí, aquí se da, respiro, es lo que tiene, lo distinto Pa' mí, veo qué quieres decir, lo que tiene, canta, lectura, muéstrame el camino No, 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 los dos aquí, buscándole sentir, le doy la vuelta, todo jodido, enfermo Me pierdo en la realidad, la desnudo y coño, no hay cuerpo, Dios, estoy solo Delante de un vestido, vacío, frente, con frente, con nada, habitación, espejos, reflejos Calsa sincónica por el camino, crónica, miel como fuego, sueño que vivo otro día Si me canto demasiado, duermo solo contigo, mejor irte lejos, pegado, siento frío Y te abrazo más fuerte, querido, vestir tu cuerpo, andén informe y etéreo Soy el sueño de aire de mecano, en caída libre, que despertó llegar al suelo Todo en un momento, nada, lo mismo, otro día, otro cuento, igual, el asunto Estoy sobre el particular, le digo a ver si se caña, hago lo que puedo, no, como siempre Hoy más que nunca, escribo y escribo, historias de mono Le da sentido, amigo a mi hijo, necesito ya solo porque tú lo escuchas, no, tío, no Le dais de los primeros, todo lo cumplido, necesito ya solo porque tú lo escuchas, no No, como el que se levantó, hoy, maldiciendo ya no más Bienvenido al reto, veremos qué pasa mañana, de momento oferta en el mercado, más Necesito ya solo porque tú lo escuchas, no Necesito ya solo porque tú lo escuchas, no Necesito ya solo porque tú lo escuchas, no ¿Qué pasa mañana? Necesito ya solo porque tú lo escuchas, no